¡Gracias! El polvo de los caminos que he recorrido para mirarla Me ha visto llorar de pena porque no puedo dejar de amarla Yo sé que me estoy muriendo, que ya no puedo seguir así Mi vida se está acabando y en un infierno siempre viví Porque la estoy adorando desde el momento que la perdí Lucero de la mañana, guía mis pasos, guía mis pasos Quiero volver a besarla, quiero morirme solo en sus brazos Estoy condenado a muerte sin sus caricias, sin sus caricias Jamás fue buena mi suerte y hoy más que nunca siento desdicha Yo sé que me estoy muriendo, que ya no puedo seguir así Mi vida se está acabando y en un infierno siempre viví Porque la estoy adorando desde el momento que la perdí Yo sé que me estoy muriendo, que ya no puedo seguir así Gracias.